Y como todo, 2 de febrero en Desayunos Informales tenemos el gusto de recibir a la MAE Susana Andrade de Oyun aquí con nosotros. Bienvenida, es un placer. Clásico, te digo, ¿no? Un plástico para esto todo. El gusto es mío, es un placer y agradecemos muchísimo la oportunidad de estar acá y de mostrarnos un poquito más. ¿Cómo se vienen los preparativos para el día de hoy? Intensos, soleados, calurosos, divinos. Con todos los recaudos que tenemos que tomar, que somos conscientes de que hay una situación de pandemia que aún persiste y que está en una frecuencia potenciada. Y sin embargo, sentimos necesidad de estar comulgando con nuestra fe este día. Así que bueno, con los recaudos que sean, pero no dejemos de celebrar a la madre de las aguas que nos convoca hoy. Hace un rato veíamos imágenes de la playa Ramírez y hay una bajada importante. ¿Eso ayuda también? Ayuda, ayuda porque cuando las aguas están tumultuosas a veces es más difícil o a veces también es peligroso porque en definitiva la gente se mete al agua. Hay una necesidad, un fervor, una pasión por este día en particular homenajear a la fuerza de la naturaleza que reside en las aguas. Es un mensaje universal de paz y de vida porque el agua es algo que hay que cuidar porque la necesitamos para la vida en el mundo entero. Lo hemos conversado muchas veces pero me parece que siempre está bueno volver a repasar por qué el 2 de febrero, qué es lo que se celebra y qué importancia tiene. Bien, 2 de febrero en principio es como muchas fechas que se celebran dentro del afrombandismo sin crítica. El africano esclavizado no tenía posibilidad de celebrar su culto libremente. Entonces aprovechaba las ocasiones donde el amo blanco europeo celebraba a sus santos cristianos y sacaba sus tambores. Y llamaba a su ancestralidad, a su fe, a sus orillas, a esa veneración a la naturaleza que reside en diversos lugares, no solamente en las aguas. Está en la vegetación, en el aire, en las tormentas, en los rayos, en lo que tiene que ver con los cruces de caminos donde ofrendamos a Bará, el Egua. Y en Mayá tiene importancia especial porque es la madre de casi todos los orillas en las leyendas. Nosotros somos religión de transmisión oral, no tenemos libro. Y cuando la colonización donde sufrieron los pueblos africanos, así como los pueblos indígenas, la esclavización, el sometimiento, el avasallamiento, trajeron en esos navíos negreros a la población negra que venía esclava. Y traía su fe, traía su propia fe. Yo siempre digo, de los barcos negreros no bajaron nuestros antepasados y antepasadas, ni evangélicos ni católicos. Traían su fe en los orillas, en la naturaleza. Ella, la madre de casi todos los orillas en las leyendas, y en Mayá, tomó el dominio de las aguas grandes, de las aguas oceánicas, de las aguas aladas, y dejó a Oshum, que también rige este año, Oshum es la regente del 2022, el dominio de las aguas dulces, de las aguas que se necesitan para la siembra, para la cosecha, para la vegetación. Y es un día especialísimo por eso, porque Yamaya, junto a Oshala, es la madre de casi todos los orillas en las leyendas de la cosmología de los pueblos africanos que llegaron con la esclavitud diaspórica acá en nuestra región, en Uruguay, en Latinoamérica, y en el Caribe, y de allí al resto del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué la simbología del blanco? La mayoría viste de blanco, pero hay otros fieles que visten de diferentes colores. ¿Cuál es la simbología de cada color? Bien, nosotros creemos en un ser único creador de la naturaleza, que denominamos, según la tribu, puede tener diferencias, Oshala, Yemayá, Olorum, Molodumaré, Zambi, y tiene que ver con el blanco porque es la conjunción de todos los colores y es el padre protector. Por eso decíamos, Yemayá y Oshala, padres de casi todos los orillas en las leyendas. Y sin embargo, cada orillá toma un dominio de la naturaleza diferente y también tiene, porque somos religión simbólica, animista y espiritista, un color determinado, una comida determinada, una fruta determinada, una danza ritual determinada, un toque de percusión sagrada determinado. Todo eso hace a cada uno de los reinos de la naturaleza que se veneran dentro de los cultos de matriz afro. Por eso las diferencias. La mayoría el blanco porque es el color de la umbanda, también es un mensaje de paz universal, ¿verdad? ¿Por qué te pensás que tanta gente se arrima y en este 2 de febrero se acerca a las playas, se acerca a pedirle a Yemayá? Capaz que hay personas que durante todo el año no es que son practicantes directos, pero específicamente sí creen o sienten la necesidad. Y en realidad creo que obedece a un desconocimiento de dónde, por ejemplo, están los templos umbandistas. Nosotros, si bien dicen que en las playas los 2 de febrero hay alrededor de 500.000 personas en diversos lugares de nuestro país, no solo en playas de Montevideo, tú preguntas dónde hay un templo y muchas veces la gente no te dice. Y no te dice no porque no sepas, sino porque existe el prejuicio de que allí se hacen maldades. ¿Sigue existiendo ese prejuicio? Sigue, lamentablemente sigue. Por eso Yemayá es una oportunidad de sacar el culto a la calle y de que la gente, con un mate bajo el brazo y como paseante, conozca un poco de la realidad de lo que somos. Sobre todo se dé la chance, no de juzgar, sino de sentir lo que le provoca. ¿Sentís que con la pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo hubo mucha gente que se acercó más a la religión? Por cierto, si bien es un momento de mucho cuidado, de mucho cuidado sanitario, y todos los conocemos porque en definitiva son dominio de nuestras autoridades de la salud, es un momento en el que se necesita mucho más. Hay muchos miedos, hay mucho dolor, hay enfermedades. Aferrarse a algo, ¿no? Es necesario. Y es una religión como cualquier otra. Entonces la gente acude. No tal vez como cualquier otra, es una religión que ha permanecido por el sistema, que tiene que ver con un racismo estructural, también discriminada, también despreciada. Por eso el término macumberos, que tiene que ver con algo peyorativo. Y sin embargo, para nosotros es absolutamente sagrado. Entonces la gente necesita, sobre todo, aferrarse a verdades que no conoce, que desconoce, porque han permanecido ocultas a drede, porque no pertenecen a la cultura hegemónica dominante. Como esa necesidad del bueno o el malo, ¿no? En realidad existen prejuicios porque fueron impuestos. O sea, hay privilegios porque hay privilegiados. Es un sistema cultural hegemónico que discrimina y excluye todo lo que tenga que ver con culturas que fueron dominadas, que fueron esclavizadas, como te decía, los negros y los indios. ¿Por qué sería más o mejor un Padre Nuestro que un punto de un banda, como ustedes recreaban antes de empezar la nota? Que son hermosos además. Por eso decimos, dense la chance de ir a sentir nuestros tambores. Así como el candombe, las expresiones más ceñeras de la cultura negra en nuestro país, el candombe y la religión moviliza espíritus, porque también moviliza espíritus, y nace como una celebración devocional, no solo lúdica, solo que en ese afán de esconder la verdadera esencia de los rituales debido a la opresión esclavista, no porque se quisiera. O sea, si vos cultuabas a tus orillas, podías resultar asesinado o torturado. Fue muy doloroso, lo vivimos con mucho dolor esa exclusión. Permanecen esos prejuicios debido a eso. Yo creo que la gente está buscando verdades que fueron cercenadas, que en definitiva tenemos, padecemos esa exclusión histórica, ese relegamiento social, y también es una especie de racismo religioso. Susana, ¿aquí explicás todo en este libro, en el cuarto libro que sacás? En ese libro explico algo. Si quieren saber qué dice, adquieran. Está en todas las librerías. Incluso en el interior me han preguntado, y si la librería no lo tiene, tienen que pedirle al librero que lo lleve, porque la distribuidora, si la persona lo reclama, va a estar. También es una forma de difundir el mensaje. El libro tiene de todo, fundamentalmente tal vez las dificultades de inserción social de las que yo hablaba anteriormente, el padecimiento que tenemos sobre lo que somos en realidad, y frente a los prejuicios, la exclusión y los miedos, cuenta nuestra versión, que me parece interesante, que al menos se den la chance de saberla de nosotros mismos, y después juzguen por sus propios criterios, pero que en definitiva se dé a conocer libremente porque hay libertad de culto, si no por nada, es el artículo quinto de nuestra Constitución, que tiene 332, se los dice, una preparada en derecho. Así que por favor, piensen por qué ese derecho fundamental para los afroambandistas está cercenado, y a veces hasta nos autocensuramos, como les decía, que mucha gente por no perder un trabajo o no ser aceptada socialmente, reniega de lo que siente espiritualmente y no quiere aparecer en televisión mostrándose un bandista. Y en mi caso, en nuestro caso como Atavaca y como May, nos ha tocado que gente nos dice, no, disculpame, pero yo en televisión no puedo salir. Pero esto es auténtico, o sea, para que te acepten tenés que cambiar, no me parece justo. Allí está funcionando algo que no está bien. Y que no contribuye tampoco a la convivencia que necesitamos para poder desarrollarnos como sociedades democráticas. ¿Cómo se llega a ser MAE o PAE? Bien, tiene un proceso, tiene un proceso. En principio hay que sentir un llamado. Supongo que en cualquier religión, para ser un ministro de culto, tienes que tener un llamado, porque es algo que después tenés que cumplirlo como una misión espiritual. Y tiene años de preparación y diversos ritos según el ritual. En un banda existen unos, en quien banda otros, en los cultos afro otros. Según los países a donde llegaron contingentes esclavizados y el sincretismo que funcionaba allí, también existen otro tipo de rituales. Es bastante complejo, pero sobre todo es una riqueza cultural de la que nos estamos privando por esos preconceptos que nos dominan muchas veces y antes de conocer, tememos o rechazamos o despreciamos. ¿Y vos cómo lo vivís? ¿Como una profesión? ¿Como un trabajo? ¿Como un don? ¿Como un desafío? Como todo eso. Como todo eso. Y a veces se transforma también en una carga, porque no es fácil estar para la gente siempre. Y la gente cree que uno tiene que tener ese don, y los orillas son los orillas, y Dios es Dios, y emayas, y emayas. Yo soy una simple ser humana. Ah, pero elegiste esto como forma de vida también, porque es algo que te preguntaba Lu. O tal vez me eligió. Pero, y la parte del trabajo, si te preguntan de qué vivís, ¿qué respondés? ¿Vos le preguntás a un cura de qué vive? No, 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 pero capaz que si lo tengo al lado le pregunto. Es una pregunta para hacerse. Yo diría, en la hora de juzgar... Y capaz porque tenemos que tener una estructura, que la iglesia le paga un sueldo. En un templo umbandista, sí, está bien, porque vienen de la cultura dominante y tienen un Vaticano que tiene todas las riquezas. En realidad, lo que decimos es, no se les pregunta a otras religiones los porqués de las cosas. Somos los únicos que padecemos el racismo religioso de que nos pregunten todo el tiempo, ¿vos sos de los que hace daño? ¿Vos sos de los que hacen mal? Y lamentablemente, es un ejemplo triste, pero lo pongo siempre, porque es gráfico. Tú no le preguntás a un cura, ¿vos sos de los pedófilos? Y en realidad, lamentablemente, socialmente, lamentablemente, sería una pregunta para hacer hoy día. Como me dicen, ¿a qué templo voy? ¿Qué templo es serio? ¿Le hacés esa pregunta a un culto evangélico? ¿Le hacés esa pregunta? Digo, tenemos modelos, estructuras que de por sí nos hacen ser sospechosos, si no malos. Entonces, objeto de determinados desprecios o determinados cuestionamientos. Simplemente eso. Y eso ya es ofensivo. Recordemos el artículo quinto de la Constitución, que reivindica la libertad de culto. Lo demás, que la justicia determine. No, yo te preguntaba por el lado de eso de cuánta energía y cuánto tenés que tener a diario, por eso que decías, de estar en contacto con la gente que me imagino que necesita, que tiene necesidades, angustias. Y se contacta, busca soluciones contigo. Claro, ¿cómo hacés para no hacerte mal a ti? Se desgasta muchísimo, tenemos formas de reconectarnos con la energía. Cualquier templo humanista, por más humilde que sea, que normalmente no se ve porque es una porción de la casa habitación del sacerdote o de la sacerdotisa dedicado al culto, y la gente sabe dónde está y se corre por el boca a boca, pero no tenemos carteles, no hay un santuario humanista en la ciudad. Los carteles a veces nos cobran más la luz o el agua por tener, decir, templo humanista. Y lamentable, pero es así, te cobran tarifa comercial. Lo que digo es que en realidad ese desgaste para nosotros es parte de la misión y a su vez tenemos formas de limpiarnos. Cualquier templo humanista, por más humilde que sea, tiene sus centros de conexión. Bueno, o sea, funcionamos como usinas de energía. Y también quienes oficiamos el culto tenemos formas de limpiarnos y de volver a recomponer esas energías. No quiere decir que no tengamos las mismas desvirtudes o padecimientos que puede tener cualquier ser humano. Pero conectamos con la naturaleza a través de la ofrenda incluso, lo que se va a suceder hoy en la playa, de esa forma, como forma de recargar las pilas. Digo algo así gráfico porque se entiende. ¿Y cuáles son las ofrendas que más le gusta a Yemanshá? Yemanshá es del color celeste o celeste y blanco. La sandía es su fruta preferida. También la canchica, que es el maíz cocido con miel. Se le ofrendan otro tipo de frutas, uvas, duraznos. Se le ofrendan flores, se le ofrendan comidas. Se le pide todo. Se le agradece en principio la vida porque la naturaleza toda nos permite vivir, nos permite vivir saludablemente si está sana. Ese es el sentido de la ofrenda, además. La posibilidad de reconocernos como seres humanos, parte de esa naturaleza, tal vez privilegiada por el raciocinio, que nos permite accionar hacia lo bueno o no, está en nosotros. Y tiene que ver con reconocernos simplemente una partecita más de la naturaleza, venerarla, cuidarla, pedirle todo lo que sientamos necesidad de pedirle, sobre todo con fe. Y no pensemos que una ofrenda cuantiosa en dinero va a ser más escuchada. Hay quien lleva solamente su devoción porque no tiene ni para una vela, y no quiere decir que Yemanshá no la vaya a escuchar o ayudar, y sí vaya a atender esas ofrendas donde dejan joyas caras y todo lo demás, ¿verdad? Porque es un fenómeno de fe y de espiritualidad, no tiene que ver con los temas de poder adquisitivo de la gente. Tengamos presente eso, que ella nos va a escuchar, es un día de milagros. Yemanshá siempre está ahí, Uruguay es un país regado por las aguas naturales, eso es una bendición que tenemos. Intentemos en lo posible no ir a las playas más populosas, sobre todo en este momento de pandemia. Pero no nos privemos del disfrute de la fe, que Yemanshá seguramente va a ser el milagro. Así tengamos que estar en casa confinados por el tema de la pandemia también, ¿no? Pensemos en esa posibilidad, conectemos con esa energía el agua desde donde estemos. Los seres humanos somos parte de agua también. Y reivindiquemos eso, el derecho a creer. Y el milagro está donde lo busquemos y tenemos fe. Maes, Susana Andrade de Oshu, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes de corazón, toda la bendición para este programa y para todo el pueblo, creyente o no creyente, porque se necesita mucho. Y a la hora de necesitar los seres humanos todos somos iguales. Así que o mío doy a Yemanshá toda la fuerza para hoy, muchísimas bendiciones para la gente. Muchas gracias. Nos vamos a dar una pausa y seguimos. Vemos que hay todavía más desayunos informales para compartir.